En un descuido, una menor de seis años fue captada por un depravado, quien la llevó con engaños a un hotel y la violó sexualmente el lunes 16 de septiembre a las 10 de la noche. Así como relata Yolanda, tras buscarla intensamente, la madre de la niña la encontró llorando, sentada y asustada en la plaza de Pichanaki en Chanchamayo. En las dos horas que desapareció la pequeña, Abel Mancilla Quispe, de 29 años, la llevó al hotel Paqueño, ubicado en la avenida Marginal. Ingresó al lugar haciéndose pasar por su papá. En este mismo lugar, el sujeto fue detenido por la policía. Llorando le ha contado que ha sido víctima de tocamientos bajo los conocimientos propios de una menor. Y el personal que está aquí por frente conmigo han ido a la captura correspondiente, han logrado la intervención, han logrado la captura, se ha procedido a la detención y se han hecho los trabajos de investigación. ¿La menor de qué parte es y cuántos años tiene? La menor es de Pichanaki, de aquí del distrito y tiene seis años. El verdadero padre de la menor asegura no conocer al violador y pide que se haga justicia. En una audiencia, la Fiscalía ordenó la detención del sujeto por violación sexual en agravio de una niña. Este monstruo de Pichanaki habría reconocido el abuso contra la menor. Por ello, en la audiencia realizada ayer en el Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso seis meses de prisión preventiva e internamiento al penal Nuestra Señora de las Mercedes de la Merced. Para un proceso común y un desarrollo normal sin las dudas. Ha ido a buen reclado, yo soy internado en el estornamiento penal Virgen de la Mercedes en Chanchamayo y paso una medida limitativa en la libertad a bajar las seis meses.